Bueno, Borja, cuéntanos un poquito esas primeras sensaciones sobre el terreno de juego. Bueno, pues sensaciones de ilusión por poder jugar mi partido con esta camiseta. Tenía ganas de volver a sentirme futbolista porque llevo ya un mes y pico sin jugar y bueno, esa chispa se pierde. Y bueno, coger sensaciones, coger ritmo y conocerme un poquito más con los compañeros que de cara al inicio de temporada es lo más importante. ¿Cómo ha sido esa primera semana con tus compañeros en cuanto al trabajo navegando y conocer un poco el cuerpo técnico y demás? Bueno, ha sido una semana de mucha carga física pero ha sido muy buena semana. Los compañeros nos han acogido a los nuevos de maravilla y bueno, nos lo han hecho muy fácil. Muy agradecido con ellos porque ha sido un placer. Habéis entrado todos los nuevos en la segunda parte, no sé si lo habíais comentado en la primera, ¿no? La curiosidad en el primer tiempo, los del año pasado y muchos canteranos, la segunda los nuevos. Sí, bueno, lo habíamos comentado pero bueno, me imagino que también el míster querrá que nos fijemos en los del año pasado para coger los hábitos, para coger esa metodología que implantó el míster Lain Basau y bueno, aprender de ellos que tienen más experiencia que nosotros, fijarnos e intentar mejorarlo. Pues costó un poquito más la segunda parte, no sé tú a nivel sensaciones, tampoco tuviste así grandes ocasiones quizás. No sé si os sorprendíais la segunda parte del Atlético de Arte y sopretando un poquito más arriba que en la primera. Bueno, al final creo que es un típico partido de pretemporada donde las piernas están con mucha carga, donde estamos imprecisos y hemos llegado muchas veces por fuera pero no hemos conseguido conectar en este caso conmigo, con los extremos contrarios. También hay rival, el rival también juega, nos ha puesto las cosas difíciles pero bueno, ya te digo, es un partido de pretemporada donde ha habido mucha imprecisión como era de esperar y bueno, el tema era coger kilómetros en las piernas, ir cogiendo ritmo de competición y coger buenas sensaciones. ¿Qué es lo primero que te ha pedido Borja ya en lo que es partidos en sí y no tanto entrenamiento que te decía? Bueno, no me ha dicho nada concretamente, simplemente lo que llevamos hablando durante toda la semana, el trabajo que quería, fijar centrales, apretar y hacer incómodas las posiciones del rival y bueno, sobre todo cuando haya centros al área que estuviera presente. ¿Y esas primeras sensaciones con la afición, con esa afición blanca azul? Hoy has visto que había mucha gente animándose y demás, ¿cómo te has sentido y cómo los has visto? Bueno, ya sabía que la afición iba a ir a todos los desplazamientos y a todos los partidos cercanos, es una afición brutal que tiene muchísimos seguidores y bueno, estoy convencido que durante la temporada nos van a alentar muchísimo. Vale chicos, a la última, venga. Bueno, bueno Borja, enhorabuena por tu debut, llevas ya una semana aquí en Conella, ¿cómo está siendo tu adaptación a los entrenamientos, a la estudiar, a los compañeros? Ya te digo, la adaptación está siendo muy fácil porque mis compañeros nos están ayudando muchísimo a los nuevos y bueno, el ambiente que hay en general dentro del vestuario es espectacular y bueno, eso es lo más importante para conseguir los objetivos que tenemos. Gracias. Gracias a nosotros. Gracias.